¿Cómo estamos con la filosofía presocrática? Veamos a los presocráticos, específicamente veremos hoy en día a los fisiólogos. La filosofía presocrática es obviamente una filosofía antes de Sócrates. El interés que ellos tienen es buscar la naturaleza de la realidad. Tratan de buscar lo que ellos llamaban el arjé, que es el principio constitutivo de las cosas. El arjé es el principio constitutivo de las cosas. Se traduce la palabra arjé como principio, literalmente significa principio. Por tanto, su interés es un interés ontológico. El interés ontológico que ellos tienen es poder comprender la esencia de los seres. El ser es lo que andan interesados en buscar, el origen del ser. La realidad misma, de dónde surge, intentan explorarlo. Y lo tratan de explicar primero interviniendo con la observación y el intelecto en la fisis, entendiendo la naturaleza, pero también observando el resto del universo. Más allá de la naturaleza humana, también es el interés de cómo funciona todo el engranaje universal. Toda la naturaleza universal. Entonces intentan encontrar el principio de la naturaleza, pero también entender la cosmología del universo. Todo lo que sería el compendio de saberes que nos permiten entender realmente dónde estamos ubicados, cómo es el universo y cómo surgió. Dentro de la cosmología, ya habíamos mencionado que existen las cosmogonías. Una cosmogonía es una visión particular para explicar cómo es el universo. Ha habido muchísimas cosmogonías. Hubo una cosmogonía hindú, una cosmogonía hebrea, una cosmogonía egipcia. En cada cultura ha habido una cosmogonía distinta. Una cosmogonía maya. Han tenido cada uno una forma muy particular de poder comprender cómo se origina el universo. Se inventan una cantidad de cosas. Dioses, genealogías, dones que han tenido hombres incluso en la historia para comprender esta naturaleza de cómo aparece y cómo funciona. Y para comenzar a hablar un poquito de los fisiologos, quiero citar un texto bíblico. Este texto dice en griego, Que se lee en castellano, primero lo voy a poner en latín, ¿verdad? En principio erat verbum, et verbum erat apudeum, et deus erat verbum. Juan 1-1. Los que son cristianos, díganme, ¿a qué texto me estoy refiriendo? ¿Al texto del Evangelio de Juan? ¿Y qué es lo que dice ese texto en Juan 1-1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué versión de Biblia tienes tú? Reina Valera. A Reina Valera de 1960. Ok, en la versión Jerusalén, que es la más apegada a la lengua griega, hebrea y aramea, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero no es equivocado el término verbo, de hecho, si se fijan, como la Reina Valera está basada en la Biblia de la Vulcata, de San Jerónimo, entonces dice verbum, verbum o verbo. Bueno, la palabra verbo quiere decir que es la palabra activa de Dios, porque la palabra de Dios es palabra activa, cuando él dice hágase, se hace. Por tanto, los griegos, perdón, los latinos, quieren referirse a esa palabra, pero con una palabra más de acción, por lo cual le colocan a la palabra verbo, verbo que implica pues acción, una palabra que implica acción. Y por eso lo traducen así, aunque la palabra original en la lengua griega, en el Evangelio, es logos, y logos literalmente es palabra, para el mundo griego. Entonces, la traducción más literal es palabra. Pero también logos significa ley, la ley también. El ley es palabra, es, ¿cómo se llama? El verbo, podemos utilizar cualquiera de estas acepciones. Pero lo interesante de este texto es que comienza diciendo en arjé, en el principio, en el principio. Miren que utiliza la palabra arjé común para hablar del origen del universo. Podría haber dicho en el comienzo, o podría haber dicho al inicio, pero prefirió utilizar una palabra que los griegos comprenderían bien, porque los griegos andaban buscando el arjé y él quiere decir cuál es el arjé. Juan está diciendo que el arjé es Cristo, porque Cristo era la palabra que estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después va a decir que esta misma palabra o este mismo verbo se hizo carne y puso su mora en nosotros. Y después vino Juan y habló de Jesucristo, el testimonio de Juan en el desierto. Entonces, Juan capítulo 1 es la explicación algo filosófica de Juan para explicar que Cristo es el verbo, es el verbo que da origen a todo lo que en un principio no existía y que empezó a existir. Por eso San Pablo más hasta adelante dirá que Jesucristo es el principio de todas las cosas. Por él se hizo todo. Sin él no se ha hecho nada, dice San Pablo. Que en el principio estaba Dios creando junto con el verbo. Y este verbo era Dios. Entonces, importante este texto. Y quiero señalarlo porque eso es lo que andaban buscando los griegos. Andaban buscando cuál es la razón de ser de las cosas. Qué es lo que originó el principio de todo. Ahí aparece la palabra arjé y la palabra logos. Y la palabra zeos, zeos con una letra Z como española, zeos o TH inglesa, es la palabra Dios. También aparece la forma ya acusativa de deos, que sería zeón. Zeón sería como decir con Dios, con Dios. Y zeón sería es Dios. Era una forma ya nominativa de esta palabra del sustantivo Dios. Hablemos entonces de los naturalistas. Y me gusta comenzar con la imagen del átomo. Una imagen de una especie de átomo. Los naturalistas van a estar buscando, de hecho los filósofos, siguiente como Aristóteles se referirá a los naturalistas como fisiólogos. Así les va a llamar. Fisiólogos. Porque estudian la fisis. Estudian la naturaleza. El objetivo de ellos, por tanto, es una escuela naturalista. Buscan el origen. Hablar de la estabilidad, el destino del cosmos. El conocimiento de lo físico. Y por esa razón van a ser llamados fisiólogos. Hoy en día la fisiología estudia el funcionamiento del organismo. Es una rama de la medicina. En la antigüedad, fisiología o fisiólogo era el equivalente a hablar de físicos. Era más bien el equivalente de físicos. De hecho, la palabra físico significa eso. Significa que es alguien que se dedica a estudiar la naturaleza. Así que con esta escuela comenzamos y vamos a hablar de cada uno de los exponentes de estas escuelas. Por lo menos de la mayoría de ellos. No podemos hablar de todos porque son más de 250 filósofos en la historia. No vamos a poder hablar de todos. Vamos a hablar quizá de algunos de ellos. Y de cada uno apenas una pista de su pensamiento. No podemos abordar ampliamente más que algunos filósofos. Como veremos a continuación. Aunque sea una idea de cada uno de ellos para que tengan una imagen introductoria. Porque esta clase de filosofía es una introducción a la filosofía en realidad. De hecho, tiene esta dinámica de ser una clase introductoria. Ya si quisieran formarse como es en cada uno de ellos. Y conocer todo el bagaje cultural que ellos nos han legado. Pues hay que meterse en la facultad de filosofía para verlo ampliamente. Como nos tocó a nosotros que nos lo vimos durante seis meses. Que fue un poco más amplio el tiempo. Y créanme, hay mucho más. De lo que diré es poco comparado a lo que realmente han dicho. Quiero mostrarles una cronología un poquito de estas escuelas y de algunos filósofos. Estamos que la filosofía aparece con el primer fisiólogo. Que es Tales de Mileto. Alrededor del año 600 a.C. Del año 600 a.C. Es decir, estamos en el siglo VII a.C. Ahí aparece la filosofía. En el siglo VII a.C. Entonces ahí aparece Tales de Mileto. Anaximandro y Anaximedes. Que pertenecen a una escuela que es la escuela de Mileto. La escuela Milesia. Después vendrán los filósofos atomistas. Como Demócrito, Leucipo ahí por el año 400. Estará también la escuela Socrática. Casi paralelamente a la escuela de Demócrito, Leucipo. Están también Meliso, Zenón, Arménides y Genófanes. Que pertenecen a la escuela Heliática. Que se extiende de mediados del año 530 hasta el año 400. Aproximadamente. ¿Verdad? Bueno, perdón. Cerca de 600 ya. 590 más o menos. Hasta el año 400. Después vienen los sofistas. Como Protágoras. Antifonte. Gorgias. Pródico. Y están también los que llamamos. Los, perdón. Los que son independientes. Los filósofos independientes como Pitágoras. Heráclito. Que pertenece a una escuela. Que más adelante veremos. De la escuela dinamista. Dinamista. Anaxágoras. Que Anaxágoras. A pesar de ser independientes. También está un poquito ligado. A la escuela de los atomistas. ¿Verdad? Y Empedócles. Que pertenece a los mecanicistas. Él solo. Es escuela. Pues. Por su propio pensamiento. Hablamos de taler de Migueleto. Fundador de la filosofía griega. A él lo reconocemos como el padre de la filosofía. Ya había explicado un poquito de eso anteriormente. Astrónomo. ¿Verdad? Heródoto afirmó que él era capaz de predecir los eclipses. Hay que recordar que Heródoto, el padre de la historia. ¿Verdad? Escribe las. ¿Cómo se llama? Esta serie de tomos de historias antiguas. ¿Verdad? Que habla de los griegos. Mesopotámicos incluso. Y de los árabes también. Los geómetras. Él era geómetra. Es decir, un gran matemático. De él tenemos un teorema. El teorema de Tales. La fuente principal del pensamiento de Aristóteles. ¿Verdad? Va a ser Tales de Migueleto. ¿Verdad? Porque él va a empezar a establecer ciertos conceptos que serán utilizados en la obra de la metafísica de Aristóteles. Él enseñaba que me consideraría bien recompensado, dice él, si los demás no se atribuyesen mis hallazgos, sino que reconocieran que son míos. El principio del cero copyright, ¿verdad? El derecho de autor. ¿Verdad? El principio de respetar el derecho de las patentes y avances en la ciencia. Yo creo que es importante. Yo creo que nadie está trabajando en una disciplina, en una rama de la ciencia para ser olvidado. Si queremos que nos recuerden, será por nuestros logros y nuestros nombres. ¿Verdad? Además, por ejemplo, a mí no me gusta llamarle a Platón Platón. Me gusta llamarle Aristocles. Porque yo creo que a él, aunque le fuera muy amable el concepto de Platón, aunque suena feo, en realidad, la palabra Platón suena feo, es prácticamente estarse riendo de su fisonomía, de su cuerpo. Porque era un hombre de ancho de espaldas y por eso le decían así. Entonces, más bien están poniendo el defecto físico, si es que era un defecto, más que su nombre. Me preferiría llamarle Aristocles. Yo creo que si él escuchara esto, estaría conforme con que lo llamen con su nombre y no con su apodo. Es importante respetar el trabajo que otros han hecho, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino opinaba que no hay que fijarnos tanto en quién lo dijo, sino en lo que dijo. Sí, también es importante no reparar tanto en quién lo ha dicho. Pero creo que es un tema de honor entre los mismos seres humanos no dejar que pase el olvido a alguien que se esforzó más que el resto. Yo creo que es un tema de dignidad. El arjé es el agua, enseñaba él. Él enseñaba que el agua es el fundamento de todos los seres. Todas las cosas tienen, en cierta manera, en mayor o menor grado, algo líquido. Hasta el metal se puede volver líquido. Todas las plantas, animales, personas ocupamos agua para poder sobrevivir. La vida de este planeta no existe si no hay agua. El agua es el principio de la vida. Los manejamos también como parte de la cultura. Es decir, nadie dudaría que el agua es el principio fundante de la vida. En un mundo cualquiera. Por lo cual, lo que andan buscando los expertos en la investigación de los planetas es vida en otros planetas. Y si se va a determinar, solo si hay agua. Por eso han puesto la duda de si en Marte hay vida o no. No, porque en Marte hay agua, hay agua glaciar, agua congelada, hay hielo. Agua y hielo le llaman ellos. Que es una agua que es donde probablemente haya vida, al menos, microbiológica. Al menos. Entonces, es un principio de vida. Es lo que andan buscando ellos en los demás planetas. La importancia de lo que él va a enseñar con respecto al agua, bueno, de cierta manera. Uno dice, vaya, decir que es el agua del principio fundante no es tan exageradamente importante. No pareciera un gran logro. El problema es que después de él va a generar todo un efecto dominó de gente buscando el arjé. Gente que de repente dice, igual que nosotros podemos decir hoy en día, no me convence mucho que sea el agua el principio fundante de todas las cosas. Bueno, si no le convence, entonces, ¿cuál es? Y esa fue la pregunta que generó. Entonces, si no es la de Tare de Mileto, ¿cuál es el principio fundante? Y por eso van a aparecer muchísimo más queriendo dar una alternativa mejor a la de Tare de Mileto. Pero fue Tales quien comenzó el debate. Cierto que es una aserción inocente de parte de Tare de Mileto, pero el problema es que fue el primero. Él es el primero en haber pensado en esto. Por eso es que tiene una gran importancia para el pensamiento humano. Porque empieza a querer dar explicaciones desde la razón y no desde el mito, de cómo surge todo. Es decir, él comienza a hacer ciencia de verdad, a utilizar la razón para hacer conocimiento científico. Es el primero en abandonar el mitos para ir detrás del logos. Es la primera búsqueda de una solución racional. Es buscar una respuesta fruto de la reflexión a un problema concreto. Esa es la riqueza detrás del aporte de Tare de Mileto. Además de sus aportes en la matemática, que indudablemente se siguen utilizando hasta el día de hoy. Siguiente personaje. Anaximandro. Vivió por el año 610 al año 545. No se vayan a olvidar. Tare de Mileto ha dicho que el Arje es el agua. Les digo que no lo vayan a olvidar porque más adelante hablaremos un poquito más de eso. Anaximandro. Anaximandro es el primero en afirmar que la Tierra es esférica. Para la gente que cree que la Tierra era plana para los hombres antiguos. Falso. Él y Eratóstenes, con Pitágoras, van a ser los tres primeros matemáticos que van a demostrar que la Tierra es redonda. Es esférica. Y lo hicieron usando la medición de la sombra de torres durante los hosticios de verano. ¿Verdad? Que generan una sombra que se distingue en más o menos tres grados. Sí, perdón. Aproximadamente son siete grados de diferencia entre un triángulo de sombra generado con respecto a otro triángulo de sombra generado en dos puntos específicos del planeta. Es decir, midieron la sombra de una torre en Alejandría y de una torre en Siena. Y demostraron que había una diferencia de siete grados entre la sombra de uno y la sombra de otro. Cuando el Sol genera la sombra. Entonces, esta diferencia de sombra generó en ellos la conciencia de que había una curvatura. Porque la única manera de explicar que haya siete grados de diferencia es que haya habido una curvatura, ¿verdad? Entre el primer punto y el segundo punto. Porque si fuera en línea recta tendría que ser exactamente la misma medida. Pero como es curva, se genera un desplazamiento de la sombra siete grados. Entonces, con eso logran definir que la Tierra en realidad es esférica. Y además, que gira en torno a su eje. Fue capaz de fijar los equinoccios y los solsticios. El cálculo de las distancias y tamaños de las estrellas. Las obras más importantes de él sobre la naturaleza. La medición del perímetro de la Tierra. La obra sobre las estrellas fijas. La obra sobre la estera celeste. E inauguró un nuevo género literario. En la antigüedad, los poetas como Heródoto de Alicarnaso, ¿verdad? En realidad, él escribe un poco, casi poéticamente su historia. Pero también está Homero. El famoso Homero. Que escribe la Ilíada y la Odisea. Esos hombres escriben sus obras casi como provocando un poco de belleza poética a la obra. Como para darle gusto a la lectura. Casi con un poco hasta de rima. Entonces, a ese estilo de escritura se le llama poema o poesía. Pero en el caso de Anaximandro no le interesaba para nada embellecer su conocimiento. El conocimiento de las obras. Por lo cual, escribía tal como iba razonando. Así que él inaugura el sistema o género literario de escritura en prosa. ¿Verdad? A él se le adjudica esta forma de popularizar el conocimiento. Mediante, ¿verdad? Una escritura sin andarla adornando demasiado con retórica. Además, a él se adjudica haber creado el primer mapamundi primitivo. El primer mapamundi, ¿verdad? Es este. Que solo dibujaba tres continentes. La de Europa, la Asia y la Libia. Le llamaban a los tres primeros continentes. ¿Verdad? La gente dice, ¿será que él cree que la Tierra era plana? No, ya dijimos que no. La Tierra es esférica. Entonces, la pregunta que hacen algunos. Pero entonces, ¿por qué dibujó el planeta como que fuera un plano? Como que fuera un platillo. ¿Verdad? No es un platillo. Si vemos, él puso agua alrededor de toda esa Tierra. Hace la Tierra como que fuera algo circular y alrededor todo el agua. ¿Sí? Y además, hay que recordar que el diseño de arte tridimensional aparece hasta en la época de Renacimiento con hombres como Leonardo da Vinci, que va a dibujar en perspectiva. Es decir, hasta ahí comienza el hombre a dibujar con perspectiva. Por lo cual, evidentemente, los primeros dibujos van a ser así, en 2D. ¿Verdad? Sin tridimensionalidad ni sombras. Pero probablemente, en la cabeza de él, era una esfera la que estaba dibujando. Es el inventor también del primer Nomón. El Nomón es un reloj solar. ¿Verdad? Yo intenté buscar imágenes del verdadero Nomón. Del que él hizo. Porque estos Nomones son más modernos. Son de la época medieval. ¿Verdad? Tanto de la India, de Europa. Por lo cual, los Nomones que tenemos aquí, es más o menos la misma idea. Pero, si se fijan, este Nomón, que está en la parte de arriba, tiene un diseño como que fuera una serie de cuadrantes con un poquito de curvatura. No sé si se han fijado que tiene una especie de curvatura. Para hacer que la sombra salga lo suficientemente recta durante el Sol. Porque la Tierra, evidentemente, recibe el Sol también. Y se forma, pues, una sombra con cierta curvatura. Lo que ya habíamos mencionado. La curvatura de la Tierra genera este fenómeno de sombra. Entonces, para corregir un poquito eso y tener siempre una medición exacta de la sombra. ¿Verdad? Le hacen una curvatura a la medición. Pero, no lograba encontrar la imagen. De hecho, no ha encontrado ningún Nomón que él haya hecho, excepto en una pintura. ¿Verdad? Estos son los que se encuentran en el Museo de Trier en Germany, en Alemania. Se encuentra una pintura, un grabado, hecho con losa, ¿verdad? Del siglo III a.C. Donde aparece Anaximandro y aparece con una cosa en sus manos, curva, con líneas, y un palito, ¿verdad? Para medir la sombra, para poder ubicar la sombra. Y está viendo hacia el cielo, hacia el Sol. Por lo cual, me parece que este es el verdadero Nomón. Este es el que él idea. ¿Verdad? Una forma como que fuera una forma que se pudiera doblar en madera, un poco medio doblada en madera. ¿Verdad? Con unas líneas y una varilla en la parte central para poder medir las horas durante el día. Me parece que para mí, este es el principal ejemplo del Nomón, el más antiguo que tenemos. Recuerden que es de un lugar del año 200 a.C. ¿Verdad? Estamos casi cercano a la época de Anaximandro. La cosmología. Él va a suponer que los seres humanos venimos de los peces. ¿De dónde le habrá venido semejante tan loca idea? Dirán algunos. ¿Cómo es que él cree que venimos de los peces? Pues se basan en las siguientes ideas. Dice, todos proceden del fenómeno de lo húmedo. La tierra en un principio era líquida y por el proceso de disociación lo húmedo dio lugar a lo viviente. El hombre tuvo como primeros antepasados a los peces y luego a otros animales primitivos, dice él. Por ello es considerado el primer cosmólogo y el primer evolucionista. Pero quiero ir más a fondo todavía con esta idea del pez. Él propone el siguiente argumento. El hombre tuvo que haber nacido adulto, dice él. No habría sobrevivido sin cuidados maternos. Y lo vamos a ver de la siguiente manera, manera de deducciones lógicas, dice él. Por otra parte, los hombres y mujeres primitivos nacieron ya adultos. En el fango calentado por el sol se originaron unos peces o animales semejantes a los peces en cuyo interior se habrían desarrollado los hombres que permanecieron allí hasta la madurez. ¿Y por qué es dada esta explicación? Dice que es fundamental esta idea porque el hombre si hubiese llegado al mundo en la forma en que actualmente lo hace no habría sobrevivido los animales. Si un animal primitivo, si un ser humano hubiera nacido, el primer ser humano hubiera nacido así de bebé no habría podido sobrevivir ante la intemperie, el mismo ambiente. Entonces él genera la idea de creer que hubo un momento en los cuales tuvimos que haber nacido alguna especie de ser primitivo que nos generó como ser ya adultos con la capacidad de poder sobrevivir. La argumentación de Anaximandro entonces vendría a ser más o menos la siguiente. Todos los seres pueden valerse por sí mismos tan pronto como nacen, excepto el hombre que necesita en cambio un largo periodo de cuidados maternos. Dos, los primeros hombres necesitarían una protección especial biológica que sustituyera los cuidados maternos actuales. Tres, si no hubieran tenido esta protección, la especie humana habría perecido. Cuatro, pero la especie humana no ha perecido. Por tanto, los hombres primitivos llegaron a este mundo no en la forma en que lo hacen. Llegaron a este mundo de una forma madura a través de un animal que les dio esa protección biológica. Esa es la suposición que él hace. Ahora, vayamos un poco más todavía a ello. ¿Qué tanta razón tendrá hasta ahorita? Evidentemente, la idea de pensar en un animal que nos hizo seres humanos de un solo parece un poco desquiciada, un poco loca, sobre todo por lo que sabemos hoy en día de la evolución humana. Lo cierto es que la evolución humana se acerca muchísimo a la idea de Anaximandro. ¿Por qué? Porque si miramos, por ejemplo, los diagramas de hoy en día que hacen los científicos, los biólogos, acerca de cómo fue la evolución humana, pues nos hablan de que hubo sí animales en el fondo del mar, una partícula primitiva que dio orígenes a células más complejas, primero unicelulares, después organismos pluricelulares, que dieron origen a una especie de renacuaje, renacuaje, que se armó con una especie de gran ameba, una gran especie de organismo multicelular, que daría un origen de una especie de concha que permitiría subsistir a una buena cantidad de profundidades del mar, que dio origen a una especie de gusano marino, luego una especie de larva marina, y fue generándose la consecución de seres cada vez más complejos, con una especie de caparazón o armazón que les protegería de los grandes depredadores para poder subsistir en un mar tan lleno de monstruos marinos, como dicen los mismos palentólogos que existió, y fue generando una especie de salamandra, una especie de animal antiguo que salió del agua como un primer anfibio, que tuvo necesidad de salir del agua quizá contaminada por la cantidad de combustión de los volcanes y cantidad de posibilidades, el alimento se escaseó y por lo cual tuvo necesidad de salir a la orilla de los ríos donde abundaba la vegetación para buscar alimento, esa adaptación por millones de años le provocó adaptarse lo suficientemente al ambiente como para permanecer más tiempo fuera del agua respirando, y eso origina que las branquias que pudo haber tenido desapareciera para dar origen a las fosas nasales quizá en la parte alta del cráneo, y eso fue generando un animal que se volvió cada vez más terrestre hasta el grado que originó los primeros seres o salamandras, que tuvieron que adaptarse a vivir en cuevas para protegerse de los animales más feroces que existían ya en la parte, ¿cómo se llama?, que existían además del ser humano, y este animal pues se va volviendo una especie de pequeño marsupial que tenía que ocultarse en cuevas, que por la falta de sol, por el tipo de alimentación, pues se vuelve pequeño, ¿verdad?, no crece tanto, y hasta que los desaparecen los grandes depredadores puede salir de la cueva ya como una especie de, ¿cómo le llamaríamos a esto?, como una especie de zarigüeya, ¿verdad?, humana bueno, diríamos que esta especie que daría origen al ser humano tardíamente, ¿verdad?, y todos estos animales se fueron adaptando poco a poco hasta dar origen a los primeros primates, a los prosimios y de los prosimios vendrán los primeros homínidos, ¿verdad?, como los que darán origen a la especie humana que actualmente, pues, por largos años de evolución, desde hace más de 4 millones, 4.5 millones de años dicen que comenzó el primer prosimio, ¿verdad?, hace 52.000 años aproximadamente se calcula que aparecen los primeros homo sapiens, ¿verdad?, entonces estamos en una época de muchísima evolución y de adaptación al ambiente, a los recursos y al ambiente mismo, y de esta es la idea que maneja hoy en día la ciencia sobre cómo surgió el ser humano, naturalmente hablando. Evidentemente, la gente que es de iglesia cristiana no lo va a aceptar, no lo va a aceptar porque es poner en tela de juicio lo que dice la Biblia de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Como lo digo, mi deber es presentarle las pruebas de lo que dice la ciencia y cómo relacionarlo con la filosofía, ¿verdad?, por lo cual podríamos decir que según la ciencia moderna, Anaximandos no estaba tan loco, porque sí venimos de un ser primitivo aparentemente como un pez dotado de una condición biológica para poder soportar tanto tiempo lo suficiente para poder seguirse modificando y poder sobrevivir hasta generar la especie humana. Bien, proseguimos. No quiero entrar en el debate si tiene razón la Biblia o tiene razón la religión, perdón, la religión o la ciencia, porque ese debate, por lo menos para el mundo católico, ya terminó. Es decir, para el mundo católico la evolución es algo que está ocurriendo, ocurre constantemente, nos estamos adaptando al ambiente, no lo negamos, pero evidentemente el ser que origina al ser humano es un ser que es estrictamente humano, es decir, que tiene los comosomas humanos, que no es mi mono, mi chimpancé, es un prosimio con la naturaleza que daría origen a la especie humana más moderna. Pero evidentemente nos hemos ido adaptando, ¿verdad? Eso la economía realiza ya no lo niega. Y ya sabemos perfectamente que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de historia de la salvación de un pueblo llamado Israel, donde Dios se le revela, por lo cual no podemos pretender encontrar en la Biblia enseñanza científica, porque no lo vamos a encontrar. Encontraremos algunos principios científicos. Habrán algunos, porque es parte de la cultura humana, ¿verdad? Y es parte del saber humano. Salomón recogió muchísimos, pero hay que recordar que Salomón también recogió saber del pueblo mesopotámico, del pueblo acadio, del pueblo sumerio, pues, es decir, muchas de las sabidurías que están en la Biblia ya estaban en la cultura ajena al pueblo de Israel. Entonces, quienes conocen bien de cómo se formó la Biblia, saben perfectamente de dónde procede muchos de estos conocimientos, ¿verdad? Incluso Platón. Platón también fue utilizado en la Biblia. En el libro de sabiduría hay muchos elementos que tomaron de la filosofía de Platón. Y están en la Biblia, en el libro de sabiduría, que es uno de los libros de deuterocanónicos. Entonces, evidentemente tenemos que tener prudencia al tratar estos temas, porque podemos llegar a creer, ¿verdad? Dar algo totalmente por cierto, y negar algo que realmente tiene muchísimas pruebas paleontológicas que demuestran que en realidad sí hubo una evolución. Pero no como Darwin, lo diría. Darwin también se equivocó un poco. Faltaba mucho conocimiento para poder llegar a la idea de evolución que tenemos hoy en día. Además, si ustedes ven en el mar, podrán encontrar peces como estos, que tienen una similitud con el ser humano. Este pez, por ejemplo, tiene una dentadura muy semejante a la del ser humano. Una dentadura de herbívoro, una dentadura muy parecida a los dientes humanos. Y sin embargo, es un pez, y existe, ¿verdad? Este pez, ¿verdad? Y la dentadura humana, pues, se parece muchísimo. Si ustedes creen que el ser humano solamente tiene los dientes como una hilera, y se han olvidado que en la parte arriba de los dientes hay muchos más dientes, hay muchísimos dientes cercanos a la nariz, ¿verdad? Que están protegiendo nuestra dentadura, nuestra mandíbula, y dándole fuerza a los dientes para poder rasgar. Si no tuviéramos algo sólido ahí, como esa queratina y todo ese calcio que está ahí guardado, ¿verdad? No podríamos dar una buena mordida. Entonces, están ahí para proteger y también evitar que los dientes vuelvan a encarnarse, ¿verdad? Y están ahí. Entonces, evidentemente, somos muy parecidos a algunas especies. Quien no se da cuenta, pues, realmente les hace falta mucho hacer una reflexión sobre la naturaleza. Otro aporte de Anaximandro, dice que el arjé o el arché, algunos libros le llaman arché, otros le llaman arjé con X, o arché, ¿verdad? Recuerden que la letra X dije que se leía como una J. Sin embargo, la palabra griega, arjé, se escribe con una letra gamma, ¿verdad? Con una letra gamma. Y hay quienes lo han traducido como una letra X, lo cual es un gran error. La letra gamma se hace como que fuera un colochito, como que fuera una letra R, bien colochita, la letra gamma. Entonces, pareciera, en ciertos momentos, en una escritura muy pequeña, pareciera como que es una X. Y hay quienes lo tradujeron como X. En realidad, es una letra G. Por eso, normalmente los filósofos verán que dicen arjé y no arjé. La sustancia indeterminada. ¿Qué es el arjé? El arjé para él es el apeiron. Y el apeiron es una palabra que él inventa para referirse a algo que es ilimitado, indefinido, indeterminado, eterno. Algo que no podemos definir. Es decir, en vez de ponerse a indagar más, él dice, esta idea del origen de las cosas no la podremos delucir. Para mí es algo que no se puede determinar, no se puede definir. Por tanto, llamémosle apeiron, lo indeterminado. Solo él es el único ser incorruptible y el único ser imperecedero. Este apeiron, básicamente, es la misma idea que llegaremos a conseguir más adelante como Dios. Dios es el apeiron. Es un ser que no se puede determinar. Es un ser ilimitado. Es un ser indefinido. Pues el apeiron de Anaximandro se está acercando muchísimo a esta idea de un ser eterno, un ser incorruptible, que no perece. Todas las otras cosas se derivan de él y están sujetas a nacimiento y desaparición por la fuerza de los contrarios, presentes en ellas, caliente, frío, húmedo y seco. Es decir, todo se produce por derivación. Entre más me hace falta parte de esa naturaleza de Arje, de llamada de la apeiron, entre más me hace falta, pues me falta alguna cualidad de la apeiron, por lo cual soy más de fuego, más de viento, más de aire. Es decir, que depende la naturaleza que me forme a mí, es porque tengo mayor o menor medida, o ha generado mayor fuerza esta lucha de los contrarios que existe en toda la naturaleza. El bien y el mal, el amor y el odio, lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco. Todo está interactuando entre un negativo y un positivo, y esto genera la derivación de los seres. Pasamos al siguiente filósofo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pasamos a otro filósofo. Vamos bien. Vamos bien. ¿Entendido lo que expliqué sobre el tema de la evolución humana también? Espero que no haya quedado dudas. Entendido por mi parte, licenciado. Entendido, licenciado. Quiero que sepan que no intento herir susceptibilidades de nadie. Estoy abordando los temas con la mayor objetividad posible, sin necesidad de atacar a nadie. No estoy atacando a la religión, si creen que eso no ataque a la religión para nada. Estoy simplemente exponiendo las teorías que existen. De hecho, no atacaría jamás a la religión, porque soy católico. No lo atacaría, pero cuando me toque juzgar críticamente a la religión, lo tendría que hacer. Porque es necesario, desde la filosofía, mantener esta objeción de conciencia de que no porque forme parte de una ideología, significa que no la voy a poder someter a juicio. Claro que sí. Perfectamente. El filósofo somete a juicio todo. Por lo cual, no me voy a prestar a ocultar lo que hay que criticar. Lo que hay que incluso denunciar. Porque lo primero, en el filósofo, es el amor por el saber y la verdad. Entonces, si hay algo que es verdadero y hay que decirlo y comunicarlo, se dice sin ningún problema. Y hay a quien quiera aceptar la verdad y quien realmente quiera vivir en su alienación o en su ignorancia o en su hipocresía moral también. Porque a veces hay gente que no acepta ni siquiera la verdad sobre la moral. Bien, Anaximenes. Es discípulo de Anaximandro. No por eso significa que el nombre sea parecido. Esas son cosas independientes. Es como hablar de que uno se llame José y el otro se llame Yosef. Son muy independientes. El Arche o el Arje es el aire por condensación y rarefacción. Él propone que es el aire. Ya tenemos tres Arje. Tare de Mileto es el agua. Anaximandro es el Apeiron. Anaximenes es el aire. Dice que por condensación o por rarefacción se forman los seres. Por condensación se van formando la nube, el agua, el hielo. Incluso cree que hasta la roca puede venir de la generación del aire. Y por rarefacción volvemos de lo sólido a ser lo sutil. Lo que es en etéreo, como el aire mismo. Es decir que el agua se evapora y se transforma en aire nuevamente por rarefacción. Cuando el fuego es una realidad rareficada. Es decir que es una naturaleza plasmática. Un estado de la materia en forma de plasma. Y por tanto es la forma más rareficada de la materia. Y esta forma puede llegar a evaporar el agua y hacer que el agua vuelva a su estado natural de aire. O de oxígeno, por así decirlo. Esta es la idea de Maxímenes. Que todo está siendo interactuado de esta manera. Con un ciclo. Después entenderemos que más que el aire va a ser el agua. Porque más bien es el ciclo de agua lo que estamos viendo. Podríamos comenzar diciendo que es el ciclo del aire también. Si quisiéramos verlo así. En realidad los dos elementos son básicamente íntimos. No podemos entender el agua sin el aire. El agua se forma por las partículas de oxígeno. Que se unen a las de hidrógeno. Entonces el aire está metido ahí. Porque ¿qué es el aire? Sino los compuestos que están flotando y que respiramos en la atmósfera. Entonces aire es todo estos elementos. El aire se transforma, dice en cualquier cosa. Así afirma que el aire puede evaporarse. De ahí surge el agua. Y de las nubes surge el fuego. Los rayos. Incluso los relámpagos surgen de ahí. Entonces hasta el fuego puede ser generado por el aire. Porque las nubes contienen aire. ¿Verdad? Y este aire choca. ¿Verdad? Y produce el fuego. Hoy sabemos perfectamente que los relámpagos se producen por la carga eléctrica que hay en las nubes. ¿Verdad? Que provocan una pequeña chispa y generan un efecto dominó de rompimiento de átomos. Generando una especie de bomba instantánea. ¿Verdad? En forma de relámpago que se tiene que precipitar hacia la Tierra. A pegar en la Tierra o al menos bajar lo suficiente en la atmósfera. En dirección hacia la Tierra. Porque la Tierra tiene un núcleo magnético que atrae los rayos. De ellos hacia su núcleo. Por razón por la cual vemos algunos que se esparcen en el cielo. ¿Verdad? Y se quedan hasta ahí y otros logran bajar hasta la Tierra. Se precipitan lo suficiente por la carga que tienen hasta golpear la Tierra porque la masa les hace bajar. Así que la idea de aire, vapor, agua, nubes, fuego. ¿Verdad? Es la idea de Anaximenes. Pasamos al siguiente que es Diógenes de Apolonia. Fíjense que Diógenes va a decir exactamente lo mismo que Anaximenes. Pero con una pequeña diferencia. Dice que es el aire. Él era médico y era fisiólogo. Él les dice que lo que surge, lo que realmente hace surgir la materia es un aire, pero es un aire con una cualidad. Él le llama el aire caliente. Que en griego se tendría que, en vez de decir aire, como diríamos con la palabra aeros, ¿verdad? Aeros, que sería la palabra para aire griega. En vez de llamarle aeros, él le llama neuma. Neuma. Que neuma también significa soplo, hálito de vida. ¿Verdad? El neuma es el aliento de vida. Entonces, el alma también está formada de una especie de aire. Un aire sutilísimo. ¿Verdad? Para él el aire también es materia. Así que el alma también está hecha de materia. Pero es una materia tan sutil, ¿verdad? Tan imperceptible, que entra por donde sea. El aire, dice, es Dios. Gobierna todas las cosas. Ejerce su poder sobre ellas y es inherente a ellas. Es decir, el mismo aire que no gobierna es el aire que está dentro de nosotros. Es eterno e inmortal. Todas las cosas, sin excepción, participan del aire. De alguna manera, tienen, en mayor o menor grado, aire. Él cree que el sueño y la muerte dependen de la presencia. Es decir, que el hecho de dormir, al dormir realmente lo que sucede pareciera que entramos a una especie de trance donde pareciera que el alma abandona el cuerpo. Pareciera como que estuviéramos a punto de morir, ¿verdad? Como que el aire, como que el alma saliera como una especie de aire del cuerpo. Y de hecho, hasta la respiración se vuelve más fuerte. Como para mantener abierto ese lazo con la vida. ¿Verdad? No sé si han fijado que al dormir hasta roncamos. Es decir, hacemos una respiración muy fuerte. El cuerpo está respirando fuertemente para mantener el cuerpo todavía activo. A pesar que estamos inconscientes en ese momento. Entonces, básicamente, casi acercarse a los límites de la muerte. De hecho, una doctora amiga mía, se llama Rosario Caminos, nos platicaba en una vez que veníamos en San Pedro Sula, de que cuando a la persona se le somete a la anestesia en una operación, lo que realmente están provocándole es un coma. Lo que están provocándole es que prácticamente haya una muerte, ¿verdad? En una especie de estado vegetativo y lo sostienen en vida para que no sienta el dolor consciente, que entra por medio de la percepción de los sentidos, que no sienta el dolor y puedan operarlo sin mayor problema. Y lo que hacen después de la anestesia es que le hacen una reanimación. Es prácticamente una resucitación la que hacen. Y ella dice que ella, como médico, ve en esta situación del uso de la anestesia un verdadero milagro de la medicina. El hecho de llevar a la persona al estado prácticamente de muerte vegetal, ¿verdad? Para luego traerlo nuevamente a la vida, ¿verdad? Y esa pregunta, ¿qué es lo que realmente sucede en el alma de la persona? ¿Qué realmente pasa? ¿Por qué no siente? Porque esa parte del recuerdo no aparece ya, sino que hasta que despierta empieza el dolor, ¿verdad? Y esa parte bien interesante, ¿verdad? Analizarlo desde el punto de vista de una médico me parece que realmente entraña muchísima reflexión. ¿Qué es lo que sucede realmente en ese momento? ¿A dónde se va la conciencia? ¿Qué es lo que pasa con la conciencia? ¿Por qué se pierde la conciencia en esos momentos? Pero igual nos podríamos preguntar también qué pasa con la conciencia cuando alguien se emborracha lo suficiente como para quedar adormecido, emborrachado por completo. También nos podemos preguntar qué pasa con la conciencia ahí. ¿Funciona o no funciona? Y si no funciona, ¿por qué? La verdad que es lo que realmente evita que la conciencia siga funcionando. Hay un mundo animado y un mundo inanimado, dice Don Diogenes, ¿verdad? Un mundo animado y un mundo inanimado. El mundo animado son todos los que están gobernados por el alma. El mundo inanimado es algo que carece de alma, como la piedra. La piedra carece de alma. Aún así, él cree que hay un alma universal gobernándolo todo. Aunque hay un alma universal, sabe perfectamente que la piedra no tiene alma. Sabe perfectamente que los minerales carecen de alma. Pero el resto de seres sí contienen esta especie de aire sutil. En la teleología, la teleología, quiero definir esta palabra, es la rama de la filosofía y de la ética que estudia la finalidad de los seres. También de la ontología. Hay una teleología que estudia la finalidad de los seres. Así que la teleología en este sentido es más en el sentido del ser que en el sentido de la ética. Entonces, en la teleología de Diogenes, que aderiza el fin último del universo, dice que el mundo es un cosmos y está ordenado por una inteligencia divina. El aire es la prueba implícita de los seres de esta sustancia originaria. Porque todos los seres no comportamos de una forma ordenada. Así, el mundo no es un caos, sino un cosmos. Todo está bien distribuido. Y de hecho, con solo ver imágenes de las galaxias de espiral, nos damos cuenta que todo va hacia un orden. Incluso las galaxias de tipo barradas, las galaxias barradas, que son prácticamente dos galaxias que se están uniendo en una sola, comienzan con una especie de ordenamiento, como que todo se va fusionando, como que viésemos dos remolinos en el agua que se van acercando y se va armando un solo remolino en el centro, al punto de que va consumiendo a los otros dos que quedan alrededor. Y se lleva hasta la última colita de los otros dos remolinos y los absorbe el remolino central. Eso es lo que sucede con la galaxia barrada, que se van organizando en un solo cúmulo de estrellas ordenados. Y esta orden universal perfectamente puede ser hasta predecible. Es decir, que podemos leer la matemática implícita en el orden de un universo. No podemos llegar a esa percepción de la matemática universal ya en otros niveles. Por ejemplo, a niveles cuánticos, ya hemos visto experimentos de la ciencia que determinan que no podemos percibir con mucha certeza qué va a pasar con un fenómeno particular. El principio de incertidumbre que va a aparecer en la física, por ejemplo, cuando se da el experimento de la doble grieta, que demuestra que un átomo pareciera que mientras lo vemos se comporta de una manera, pero cuando no lo vemos se comporta de otra, parecería que vuelve impredecible para nosotros poder manejar matemáticamente cómo sería la probabilidad de un fenómeno que se realiza. Por ejemplo, el golpe de los átomos en una pared. Entonces, estos fenómenos que son a nivel cuántico son un poco más difíciles para la conciencia poder entenderlos. De hecho, es un tema muy curioso dentro de la física. Pero, al menos a nivel universal, a nivel ya material, a nivel ya macro, sí podemos perfectamente percibir leyes en un universo que gobiernan las cosas. Es la regularidad de los eventos, es la ley de los eventos naturales lo que influenciará a filósofos posteriores como Heráclito. De hecho, ya vamos a ver un poquito más adelante a Heráclito hablándonos del devenir, de este orden que está tan cambiante y ocurre constantemente que pareciera que todo cambia. Todo cambia. Ya vamos a hablar de él. Para terminar con Diógenes, quiero platicarles de algo que tiene que ver con el orden universal, para demostrar que en realidad estamos en un cosmos bien organizado. No sé si ustedes han escuchado hablar de los fractales. Un fractal es esta imagen hecha computadora, de una imagen que uno puede ir ampliando y ampliando y ampliando y ampliando, y pareciera que tiende al infinito. Es decir, que no podemos llegar hasta el último nivel de imagen. Y cada imagen es repetitiva. Si yo amplio la imagen chiquitita que se ve extraída del fragmento de esta imagen y voy hacia la parte más minúscula, voy a seguir viendo que se sigue generando una imagen igual a la que estoy viendo en pantalla. Es decir, que pareciera que hay unos elementos repetitivos. Y para hacer este tipo de imágenes, ocuparon un número matemático llamado el número fractal, que es un algoritmo que permite generar este tipo de imágenes. Y cuando uno se pone a pensar en el tema de los fractales, uno dice, ¿y la naturaleza? ¿La naturaleza física, la material, la existente? ¿Será también como el fractal? ¿Será que hay eventos que se repiten una y otra vez de manera matemática, de manera geométrica? ¿Será realmente que somos una naturaleza fractal? Y uno realmente ve la naturaleza y dice, bueno, sí, realmente parece que sí. Pareciera que la naturaleza es también fractal. Hay fenómenos que se repiten una y otra vez. ¿Verdad? Como pueden ver acá. Esa bellota está multiplicada muchísimas veces, hasta niveles microscópicos. ¿Verdad? O por ejemplo, cuando vemos una planta bien organizada, bien ordenada, con una geometría, ¿verdad? Que evidentemente nos asombra. La belleza. Esa belleza y ese orden que vemos en las cosas es lo que nos da idea que todo está bien ordenado. Lo único que se falta es tiempo para que agarre el orden que está instaurado en la batería. Incluso las galaxias como las nebulosas parecieran estar en gran desorden, pero es porque les falta tiempo. Es decir, tal vez son galaxias que recién acaban de explotar, o galaxias que recién se acaban de formar, y les falta tiempo para que agarren el orden del resto, parecido al del resto de las galaxias. Y algunas, quizá por la posición que ya ocupan, no se van a mover. Es decir, seguirán respetando el orden que actualmente tengan, aunque parezcan deformes, porque ya la matemática implícita en la materia, de las cosas, de leyes de magnetismo, leyes de nucleares, que acercan o alejan a los cuerpos, seguramente puede llegar a establecer una especie de serenidad, donde ya no se van a mover de ahí. ¿Verdad? Por lo cual estará respetando una ley. Sea como sea, habrá una ley siempre trabajando, incluso en aquello que parece ser caótico. ¿Verdad? Al ver una flor como esta, por ejemplo, el girasol. ¿Verdad? Tan bien ordenado. Tan bien distribuido. Entonces, la naturaleza pareciera que es fractal. Y de hecho, este número fractal, incluso en el ser humano lo podemos percibir. Al ver un ojo humano. ¿Verdad? La belleza del ojo. La complejidad de este. De cómo transmite la luz. De cómo la transforma. De cómo genera este efecto de darle vuelta a la imagen que vemos para llevarla al revés al cerebro, para que el cerebro la reciba correctamente. ¿Sabían eso? Que la mirada recibe la imagen al revés. La transforma a través de la retina, ¿verdad? Y la transforma correctamente. Estamos viendo realmente la realidad al revés. Lo que yo estoy percibiendo, por ejemplo, cuando miro mi computadora, es una computadora al revés en la entrada del ojo. La estoy viendo al revés en la entrada del ojo, en lo que sería en el humor víctrico. Pero cuando llega a la parte de la retina, se transforma. Le da vuelta a la imagen. ¿Verdad? Es como ver algo a través de una esfera. Cuando uno ve algo a través de una esfera, no sé si se han fijado que la imagen se da vuelta. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el ojo. Pero la retina se encarga de descifrar, ¿verdad? Nuevamente la imagen y transmitirla correctamente al ojo. Ese es un milagro. Para mí, ver cómo trabaja nuestro organismo realmente es un verdadero milagro. Es un milagro de ingeniería. Una ingeniería que incluye una cantidad de leyes detrás de todo esto para generar el orden universal. Incluso ese orden lo hemos querido emular. En los primeros inicios de la informática, intentaba hacer paisajes de esta manera. Muy geométrico. Luego se aplicó el número fractal para irle dando cada vez más belleza a la edición en computadoras y poder hoy en día hacer mundos inimaginables. Que uno hoy mira películas con pantallas verdes, casi toda la película, y le crean un panorama que uno se traga el cuento de que realmente fue firmado en Nueva York. O que realmente fue firmado en el puente, no sé, allá en Estados Unidos. Y que destruyeron ciudades completas. Es decir, uno se puede hasta creer el cuento de que realmente parecía que lo firmaron afuera. Cuando fue dentro de una gran sala con pantallas verdes y generado todo a computadora. A ese nivel ha llevado el número fractal, ¿verdad? A poder emular la naturaleza. Es decir, básicamente poder descifrar un poquito cómo es el orden. Cómo se generó todo este orden. La matemática del universo mismo. Además, quiero ir terminando ya a este diógenes, ¿verdad? Con lo siguiente. Habló de que había mundos innumerables. Es decir, que además de este mundo, hay muchísimo más donde puede haber vida también. También habló de que el mundo nuestro se está secando. El mundo nuestro está muriendo. Él desde hace mucho tiempo ya había previsto esto. Y hoy en día los científicos lo están volviendo a decir. Están diciendo que nuestro planeta está perdiendo la condición del planeta para que sea la vida posible. Está contaminando demasiado. Hay demasiada basura cósmica alrededor. Y radiación. ¿Verdad? Las capas de la atmósfera están cada vez más delgadas. Entonces, nos entran más rayos solares. Nos están matando con enfermedades. Es decir, que hay cantidad de cosas. Y esto lo previó un filósofo de la antigüedad. Dice que nuestro planeta, lo más denso está al centro y lo menos denso está afuera. Es el origen de los planetas. Él cree que adentro del planeta existe lo que es más sólido, lo más duro. Y afuera está lo más blando. Hay quienes niegan esto. Hay quienes dicen que el planeta en realidad puede que incluso esté hueco. Porque incluso si pensamos en el manto terrestre, la corteza terrestre es apenas una capa delgada, el equivalente del grosor de una cáscara de manzana en una manzana. Pero la parte de la comida de la manzana sería la corteza terrestre más grande. ¿Verdad? Y en el mero núcleo, al parecer, la mayoría de los científicos asumen que lo que hay es básicamente una megacápsula de lava, de magma. Magma incandescente, ¿verdad? Que está fluctuando y que permite el movimiento de un núcleo aún más sólido. Casi como si fuese una pequeña estrella enana que atrae todas las capas tectónicas hacia sí. Y permite que nos salgamos volando a la calle, volando al espacio. Es decir, que ese núcleo está girando constantemente en esa agua de magma. ¿Verdad? Y que permite el movimiento suficiente para que el planeta se mantenga con atracción hacia sí. Si ese núcleo se llegara a detener y no siguiera girando, lo que pasaría es que todos saldríamos disparados a la atmósfera. Y ni siquiera podríamos llegar a salir de la atmósfera. Nos estaríamos consumiendo en el traspaso de la atmósfera. Porque saldríamos disparados a una alta velocidad y la atmósfera nos quemaría en el trayecto. Entonces, imaginen la gran maquinaria en la que estamos montados, en la que estamos viviendo. ¿Verdad? Así que en parte no se equivoca tanto Diógenes en esto. Aquí quiero terminar a Diógenes con esta imagencita. Este animado que muestra cómo se formó en el planeta Tierra. Según los científicos, el planeta se formó por la colisión de muchos meteoritos. ¿Verdad? Con una gran cantidad de atracción que fueron colisionando unos a otros hasta ahí formando el pequeño manto de magma en el centro. Pero pegando más capas y capas alrededor. ¿Verdad? Que fueron muchos meteoritos chocando hasta dar la forma de nuestro planeta. Y por último vendrá también el planeta Thea. El planeta Thea que chocará con el planeta Tierra y formará la Luna. ¿Verdad? La Luna es un satélite que quedó girando alrededor de la Tierra porque fue un sobrante de un planeta que vino a chocar con la Tierra hace miles de millones de años. Pasemos a Pitágoras. ¿Preguntas a esta hora? Y no continuamos. Faltan 13 minutitos para terminar. En 13 minutitos culminamos chicos. Así que avancemos con el señor Pitágoras. Diremos muy poco de Pitágoras. Pitágoras en sí es una sola escuela. Él fundó una academia, una especie de escuela para enseñar su pensamiento matemático. También un pensamiento casi religioso. Porque hay que decir que la matemática de Pitágoras se volvió para él todo un dogma. ¿Verdad? Y entró en crisis la escuela. Ya les diré por qué. Entró en crisis cuando descubrieron algo con la misma matemática. Pitágoras vivió en la isla de Samos por el año 569 al año 435. Fundó una escuela en Crotona. Una escuela con fines políticos, filosóficos y hasta religiosos. Como he dicho. Se cree que inventó las tablas de multiplicar. ¿Verdad? Y demostró el teorema de cada una. Qué lástima que no nos enseñaron la tabla de multiplicar del 9 como la enseñan hoy en día en las escuelas. ¿Verdad? De 1 a 9 contando de arriba hacia abajo y viceversa. Para poder tener la tabla del 9. Tanto dolor de cabeza para aprendernos algo. Pero al final sirvió. Porque hoy podemos multiplicar gracias a ella. Cultivó el conocimiento. ¿Verdad? Era la importancia de la escuela. Cultivar el conocimiento para poder hacer eso. Le exigía a sus estudiantes una serie de rigores. De disciplinas. Cuidar la dieta, por ejemplo. ¿Verdad? Cuidar la dieta, de no comer cosas gracientas porque eso provoca sueño, provoca fatiga y que eso, la gente vegana es la que pasa más activa. Según él. No era la gente que, por lo cual, proponía el veganismo como parte de su escuela. Les pedía celibato, es decir, no casarse. Si querían estar realmente en la escuela, tenían que ser solteros por completo. No sean comprometidos porque el matrimonio realmente nos distrae del conocimiento. Así que tenían que ser celibes. La sustancia de las cosas es el número, enseñaba él. De hecho, él deduce que todas las cosas se pueden explicar desde los números. Este es el principio de lo que será más adelante la gran ciencia. ¿Verdad? Que hoy intenta dar explicaciones a través de teoremas a toda la realidad. Hoy tenemos teoremas en la lógica, en la física, en la química, en la biología, en la informática. Tenemos en la estadística, tenemos teoremas por todos lados. ¿Verdad? Es decir, que nos hemos encargado de explicar la matemática. Hemos matematizado todo el conocimiento humano. ¿Verdad? Y eso es un aporte de Pitágoras, pero también hay que agradecérselo a otro filósofo que se llama Wien Leibniz. Wien Leibniz también va a enseñar Friedrich Wien Leibniz. Es el nombre de él. Él es el que comienza con el interés de matizarlo todo, hasta el lenguaje. Quería buscar un alfabeto que sirviera para explicar matemáticamente cómo razona el ser humano. Y esto daría origen a la lógica moderna. ¿Verdad? Es decir, que lo logró. Logró ese aporte. Y después de él vinieron muchos más matemáticos que sirvieron, pues, para determinar la ley de inferencia y enseñarnos cómo es que razona el ser humano. Hoy en día, el discurso se puede perfectamente despedazar en matemática, si uno quisiera. ¿Verdad? A eso se le llama lógica formal. ¿Verdad? De hecho, la estudian los informáticos. Los que estudian informática tendrían que llevar alguna introducción a lógica formal para después pasar a psicológicos, al menos, como introducción. Un hallazgo de Pitágoras es el tema de los números irracionales. Este es el hallazgo principal. Sabemos que él establece el teorema que lleva su nombre, teorema de Pitágoras, que al parecer copió una parte de famoso Euclides, que es otro programa matemático. Pero él le va a dar la forma que tenemos, que hoy le utilizamos. Y en su escuela querían todos matematizarlo de igual forma. Pero entran en crisis existencial, porque para ellos el número era prácticamente la deidad. Dios es el uno, ¿verdad? Y el uno es lo que explica todo. Todo se puede explicar desde el uno, porque el uno es existencia. El cero es no existencia. Así que todo se explica desde los unos y los ceros. El existir o no existir. Ser o no ser, dirá más adelante William Shakespeare en la obra de Hamlet. Ser o no ser. Es ahí el dilema. Entonces todo se reduce al ser. Por lo cual el ser es un número, es una cantidad, es un único ser. No hay muchos seres creando todo, sino que es un único ser que origina todo. Por lo cual entran en crisis cuando intentan explicar los números irracionales. ¿Qué es un número racional? Un número racional es un número que se puede expresar en forma de razón, es decir, en forma de fracción. Pero un número irracional no se puede expresar en forma de fracción. Por lo cual la mente humana no puede racionalizarlo, no puede entenderlo, no puede comprenderlo. Y eso lo lleva a la crisis. Descubrieron los números irracionales, los números triangulares, los cuadrados y los perfectos. Los perfectos triangulares se suman, por ejemplo, de la siguiente manera. Donde ponen 1, 1 más 2, 3. 1 más 2 más 3, 6. 1 más 2 más 3 más 4, 10. Estos son los números que llamamos números triangulares perfectos. Pero también están los otros números que llaman triangulares, que son los que se ubican en forma de fibra geométrica de triángulo. Y cuida suma da un número en particular. Por ejemplo, el 3, el 6, el 10, ¿verdad? Y podemos seguir hasta el 36. Yo lo traté de hacer hasta el 36 para que vean la siguiente consecución al 10. 10, 15, 21, 28, 36. Y esos son los números triangulares. Y los números cuadrados son los que, al sumarlos de esta manera, ¿verdad? 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. 9 más 7, 16. Y así van sumando los números, ¿verdad? A la suma de los pares, perdón, a la suma de un impar, se le va sumando el siguiente número. Y se obtienen estos números también de forma geométrica, al colocarlos de forma de un cuadrado. ¿Verdad? 4, 9, 16. ¿Verdad? Bien, y ya que estamos hablando del ser y del no ser, Quiero leer este pequeño fragmento para introducir al siguiente filósofo. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Es de más noble espíritu sufrir las arremetidas y los dardos de la adversa fortuna? ¿O por el contrario, empuñar las armas contra un mar de adversidades y terminar con ellas haciéndoles frente? Morir, dormir, nada más. Esa es la obra de Hamlet, de William Shakespeare. Esa famosa frase que es muy popular, ser o no ser, es ahí el dilema. Nace de esta misma obra. Y pues vamos a hablar de la siguiente escuela que va a estudiar al ser específicamente. Vamos a ver la escuela llamada la escuela de los eleatas. Estudian la verdad de lo real. Es la escuela eleática o escuela de los eleatas, de los filósofos de la zona de Elea. Estudian lo abstracto versus lo real. El primer exponente de la escuela de los eleatas es Xenófanes de Colofón. Xenófanes de Colofón va a criticar a los dioses. Va a criticar a los dioses antiguos. Dice que todos los dioses son imágenes antropomórficas. Es decir, que el hombre fabrica a los dioses a su imagen y semejanza. Entonces los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros. Mientras que los tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y pelirrojos. Probablemente sea el primer relativista, pero también el primer ateo. Se limitaba a explicar la relatividad del conocer. Para él, esta idea de dioses es relativa. Cada uno lo interpreta a su manera. Xenófanes dice que si Dios existe, Dios no puede ser como un ser humano, imperfecto, narizón, o con ojos azules, o con ojos blancos, o piel blanca, o piel amarillenta. No, Dios no puede ser la imagen del hombre. Si Dios existe, debe ser el ser mejor entre todos los seres posibles. Tiene que ser el ser perfectísimo. Desde aquí ya podemos ver que quizá él era ateo de esta idea de Dios. Esta idea antigua de Dios. Que creían que Dios era un ser que parecía un ser humano. De hecho, hoy en día seguimos cometiendo el mismo error. Cuando queremos representar a Jesucristo, ustedes buscan a Jesucristo y imágenes de él. En China lo dibujan chino. En África le ponen un colorcito más oscuro. En Europa es europeo, caucásico. Y en Estados Unidos, como gringo. Es decir, cada uno le coloca a la imagen de Cristo una imagen diferente. Lo hemos antropomorfizado porque queremos sentirnos identificados o queremos hacer que se identifique con nuestra propia cultura. Yo he visto retratos de Jesús chino. Yo digo, wow, ¿por qué lo dibujan chino si él era judío? ¿Cuál es el interés? El interés es este. Hacerlo sentir parte de nuestra propia cultura. Y es lo que Genófano realmente estaba en contra. Dios no está ni en movimiento, ni en reposo. Y que Dios no es ni infinito, ni finito. Dios no puede ser determinado, como dijo Anaximandro. Dios no es ni puede ser más que uno. No hay muchos dioses. Porque Dios es perfectísimo y es el mejor entre todos los posibles. Si hubieran muchos dioses, ya no habría un ser perfectísimo. Dios es eterno e inmutable, incapaz de principio y de fin. Que Dios es por su misma esencia razón y conocimiento y también omnipresente. Vean qué definición la que tiene de Dios. Es exactamente la misma definición que tenemos hoy en día en el mundo cristiano. Dios es así. Yo siempre le pregunto a un cristiano, para usted Dios es esto. Me dirá, sí, Dios es así para mí. Es decir, que hemos llegado a la misma idea, bueno, mejor dicho, llegamos a la misma idea de lo que el cristianismo sostiene. Que Dios es un ser perfecto, ¿verdad? Es eterno, es inmutable, ¿verdad? Y su esencia y su razón y conocimiento es eterno, es infinito. ¿Verdad? Y eso es omnipresente, está en todo lugar. Él rechazaba entonces y se burlaba, ya que los que admitían muchos dioses, ¿verdad? Le atribuían forma o figura humana. Y sobre todo las pasiones y los vicios de los hombres. A Zeus, por ejemplo, lo hacían pasar hasta por violador. Porque Zeus cuando quería, se transformaba en un pájaro y se metía a la alcoba de una mujer que él quería. O se transformaba de repente en un anciano y se parecía en una familia para engañar a la gente. Entonces, era un ser vicioso, era un ser caprichoso, era un ser maligno. A veces maligno, a veces también muy justo, sí, a veces muy justo, pero también a veces muy malo. Entonces, esta imagen que tenían del dios Zeus en alguna cultura, y así con todos los dioses, es que cometen hasta pecado. Entonces, esta idea de Dios, para él, pues, básicamente es una idea absurda. De aquí sus burlas y cercanos contra los poetas y los no poetas, que deshonraban a los dioses atribuyéndoles robos, traiciones y adulterios. Y con genófanes de colofón, entonces, nos vamos a quedar. Solo quiero que vean las imágenes de los dioses que podemos conocer. Los aztecas, los incas, los dioses mongoles, los dioses babilónicos. Estas imágenes las hicieron los de Marvel. Los de Marvel han dibujado a los principales dioses de cada cultura. Los dioses indios, Ganesha, Brahma, Shiba, Isnu, los hawaianos, Canaloa. Los africanos, Shango, Ogún. Los japoneses, Bishamón, Izanagi, Susanó. Los dioses chinos, Kuanju, Yuwang, Tianmú. Los egipcios, Osiris, Isis, Bastet, Shekmet, Tot. Los de Finlandia, para que veamos la diversidad. La cultura humana, por tanto, lo que hizo fue multiplicar los dioses porque querían, de alguna manera, guardar en ellos muchas cualidades que ellos querían encontrar o que querían expresar como formas perfectas de la naturaleza que el hombre tiene. Si el hombre tiene un poco de conocimiento, pues hace de Dios un ser extremadamente sabio. Si el hombre tiene vida, a Dios lo hace eterno. Entonces, estas ideas comenzaron así en algunos de los pueblos. ¿El cambio cuándo va a ocurrir? Cuando aparezca Abraham. Porque ahí Abraham va a hablar de un Dios no creado por mente humana, sino que es un Dios que según él, no es que el Dios le habló, ni que él lo descubrió. Pero no es que él descubriera al Dios, sino que Dios le habló a él. De una forma muy diferente a las demás religiones. En las demás religiones eran los sacerdotes los que creaban las imágenes de los dioses y generaban esta idea. Pero Abraham cambia bastante esta forma de entender la antigua religiosidad. Gracias. Gracias.